bueno bienvenidos otra vez a esta sesión de entrevistas con el personal docente que formamos parte de la comunidad del centro morelense de las artes les habla armando ramírez martínez director del área de teatro del centro morelense de las artes y en esta ocasión nos acompaña güemát sin roces otro maestro que es muy apreciado y querido aquí dentro de la licenciatura y pues queremos conocer más de ti güemát cómo estás qué tal armando muy bien muy bien gracias por invitarme a lo que ya es como tu programa cada viernes muy bien contento contento sí gracias por aceptar gracias y bueno bueno pues para iniciar cuéntanos un poquito cómo te acercas al teatro en donde te formas que descubriste mientras te estabas formando te era lo que esperabas o no a ver cuéntanos es como cuando nosotros le preguntamos a los alumnos por qué teatro no porque este te dedicas a esto y pues bueno a mí me como que siempre hay un origen hay una vivencia que que te conecta no al hecho escénico o al teatro no y para mí bueno mucho tuvo que ver yo creo que mi papá porque siempre nos llevó al teatro no el gusto por el teatro se digamos se cultivó nunca me o sea de pequeño no me propuse como estudiar teatro no lo hice lo hice hasta los 14 años pero yo cuento mi origen a partir de la experiencia que tuve él mi padre es pintor autodidacta y realizó una escenografía para una puesta en escena que se presentaba en el teatro en el teatro ismael rodríguez que pertenecía al liste una compañía independiente le encarga a mi padre porque lo ve dibujar bien una escenografía él hace la escenografía y yo siempre la ayudaba a mi padre entonces en el momento de entregar la escenografía al director yo fui con el director y le dije oye oye no no te hace falta alguien que te ayude y o sea no me puedes contratar y justo pues no sé le hizo gracia o no sé cómo se lo dije que se rió y me dijo sí sí vente el sábado y ya te diré qué vas a hacer no y pues para resumir un poco lo mi primer trabajo mi origen en el teatro es como tramoya me me puso me contrató como tramoyista me empezaron a enseñar la labor de la tramoya en la propia escenografía que mi papá hizo no eran los telones unos elementos unos objetos que se movían y para mí cuando me enamoro del teatro de es cuando yo estoy en el paso de gato y puedo ver tres universos paralelos que coexisten me asomaba y veía a los a los actores en camerino preparándose maquillándose hablando transformándose pasando sus textos y después los veía salir y veía el escenario yo todo desde arriba lo podía ver y veía cuando salían entre piernas y después podía ver hacia el público y podía ver las reacciones de la gente en la obra de teatro y para mí ver esas esos tres planos fue de verdad una experiencia que todavía lo recuerdo no como como guau esto es quiero estar en alguna de esas tres partes no quiero ser partícipe de esto y bueno ya lo era pero quería ver cada universo no me daba me confrontaba mucho el trabajo del actor ver cómo los dos actores se transformaban no bueno yo veía cómo se transformaban de cómo llegaban a cómo salían a escena a cómo eran en la vida cotidiana y eso me empezó a enamorar y digamos ese es como mi mis primeros pasos en el teatro tenía alrededor de sí como 14 15 años muy chiquitos sí y pues ahí empecé y también me gustaría decir que que me hice también un buen espectador porque iba a todas las obras que podía a partir de esa edad empecé a ir al teatro ya como por decisión propia no a los 16 18 años ya iba al centro cultural del bosque veía todo lo que podía ya y de ahí cómo llegas al sedar creo que fue tu bachillerato estudié en una escuela de iniciación artística esto es paralelo al bachillerato es una escuela de limba y justo por esta experiencia no que me fue induciendo en el camino del teatro pues ya después preguntarme si si yo lo quería hacer me me llevó a buscar esa escuela y estar buscando cursos yo yo doy en la escuela por porque empecé a investigar no empecé a preguntar y empecé a investigar en internet y y pues fui a hacer este proceso de admisión y comienzo digamos mi formación en esta escuela que es en un nivel todavía de acercamiento no de iniciación artística pero es una escuela que son tres años o sea que también una iniciación como de tres años es ya ya es algo no si la carrera de son cuatro esta iniciación pues te permitía y te permite este tres años de un acercamiento y para mí fue como de las mejores cosas llegar a esa escuela y de ahí empiezas a relacionarte para poder entrar a la enad o tenías otras alternativas para estudiar ya teatro o te di un tiempo como para pensar si en realidad querías hacer eso o otra cosa está padre está padre así como lo pones porque creo yo que siempre hay hay sucesos o procesos vitales que te van confrontando y te van preguntando de verdad lo vas a hacer de verdad te vas a dedicar a esto y entonces esta decisión se va reafirmando con con tus acciones o con tus decisiones y y bueno en particular cuando estuve en la escuela de iniciación tuve la fortuna de que el grupo era el grupo era muy unido era gente talentosa incluso ahorita que anda uno que otro por ahí en el teatro ya de manera profesional como daniel hadad que anda haciendo cosas memo villegas que ya estás famoseando estábamos en ese grupo muy apasionado muy integrado y y tuvimos la fortuna de hacer una gira a ecuador como muy temprana edad no para la formación nos fuimos a ecuador con un montaje con las brujas de salen no sabiendo nada del mundo y nos lanzamos así a lo grande a un encuentro internacional de escuelas de teatro y yo creo que ahí fue cuando hice clic hice clic porque nosotros pertenece pertenecemos una escuela de iniciación pero en el encuentro pues pude ver todo un crisol de actualidades que se dan en latinoamérica actores brasileños chilenos ecuatorianos colombianos y iban otros mexicanos y yo notaba realmente que había una diferencia en cómo se paraban en el escenario aquellos aquellos que estaban formándose de manera profesional a nosotros que teníamos mucho ímpetu muchas muchas ganas pero yo decía hay algo que falta no y paralelo al al a este encuentro bueno en el mismo encuentro se daban talleres cursos con estos maestros que pues compartían sus metodologías y a mí me quedó claro que la el aprendizaje del teatro tenía que ver o tenía que ser más profundo no regreso de ese de ese encuentro y ya comienzo a ponerme en la mente que yo necesito una escuela profesional y avancé a segundo año y ya cuando estaba en tercer año de la escuela de iniciación me empiezo yo a entrenar de manera complementaria me empiezo yo a interesar de manera complementaria en otros en otros maestros que no estaban en la escuela de iniciación pero ya de cara a entrar a una escuela yo ya había visto trabajos del cud había visto trabajos de la enad y y es curioso que digas también si me tomé una pausa porque si me tomé una pausa me salí un año un año sin estar en la escuela de iniciación para solamente tener cursos de manera independiente yo en aquel entonces también trabajaba y combinaba no estos cursos con mi trabajo y mis opciones ya después de como de toda la exploración de escuelas mis opciones para mí eran entrar a casa del teatro a la enad o a casa azul ya cuando vi la colegiatura de casa azul ya como que se quedó rezagada esa esa opción como que ya la dejé al último no pero la de casa del teatro seguía y la en ese proceso en el que yo tomo un año y que me digo me voy a me voy a preparar para mi examen de admisión me metí al seú vos al seú vos pero que estaba antes allá por chapultepec en un curso en un curso que daba llevar a isa el maestro llevar a isa y fue muy curioso porque llevar a isa me justo me decía que qué iba a hacer y le dije bueno pues yo voy a hacer el proceso para entrar a la enad o casa del teatro y me dice ah pues yo doy clases en casa del teatro y este pues te invito a que te des una vuelta y muy amable muy generoso llevar este me dijo en cierto momento oye pues te ofrezco esto no si quieres entrar a casa del teatro este te podemos apoyar en esto entrarías al primer año ya no entrarías a propedeutico por digamos por el background que traes de las escuelas de iniciación de otros procesos este podrías entrar ahí entonces ya de pronto se puso en primer plano casa del teatro y yo así de sí de verdad no que hago este pero tenía muy muy en la mente también la enad le digo lleve este mira voy a hacer proceso al enad porque yo quiero quiero hacerlo quiero intentarlo pero de verdad estoy pensando en también en casa del teatro con una muy buena opción vino el examen a la enad y yo dije si me queda en esta me quedo y si no no voy a hacer como como algunos compañeros que hicieron como siete veces el examen y este digo si me quedo me quedo y si no ya no lo vuelvo a hacer y yo creo que esa decisión fue como buena porque como que fui muy determinado no al hacer el examen y pues me quedé entonces eso ya como que definió las cosas y le dije gracias a llevar como que dije no pues con la enad que te digo ya había visto trabajos de la enad ya conocí algunos maestros e incluso había tomado talleres con algunos maestros antes de entrar al enad y pues ahí digamos empieza mi formación ya más profesional más progresiva porque a mí me gustaba mucho la idea también hablando de formaciones actorales uno uno puede también y es muy válido optar por esta vía de la en lo no formal no en los cursos con los maestros independientes en formar tu camino incluso para mí un referente de este camino independiente más autodidacta era gerardo trejo luna que yo considero de los mejores actores y del cual también éste tomé talleres con él justo yo decía bueno si no quedo en una escuela profesional y forjaré mi camino de esta forma no y empezó y empezó así como el camino en la formación en la enad muy bien pues ahora sí que fuiste de los afortunados que a la primera no lograr no sé si te arrepientes pero eso te iba a preguntar y ya que estás adentro qué pasa ahí con uemad sin rosel cómo crece su ser actor y cómo se va desarrollando cómo sale que sale buscando de después de terminar la en la enad bueno primero en la enad me encuentro con justo con otra cosa que esperas no creo que el proceso siempre cuando entras a un aprendizaje tiene ciertas expectativas como alumno y te vas encontrando con que no son las cosas como como lo pensabas o algunas se le parecen pero lo que sí encontré fue tener un proceso constante en un proceso continuo una un acompañamiento de muchos docentes profesionales muchos docentes con mucha experiencia que te decían acerca de lo que a partir de lo que ellos consideran como teatro el que es hacer teatro pues qué es lo que ven en ti o no y un un proceso creo yo muy confrontativo no con 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 alguien que está iniciando yo cuento con una fortuna de iniciar con este background de cursos lo cual me hacía como seguir adelante no tomar herramientas de aquello que había visto pero también ponerlas en duda que eso es algo que que uno tarda en comprender que un que uno tiene que poner en duda aquello que ya aprendió tan importante es aprender como desaprender no porque lo olvides sino porque estás como en otro proceso y aunque las cosas se le parezcan los maestros lo nombran de otra forma y tú tienes que hacer el ejercicio de entender por qué lo está nombrando de tal o cual manera cada maestro y creo que eso es lo que viví en la enad el ir comprendiendo que cada maestro tiene un mundo que tiene una forma de verlo y que uno va conociendo a ese ese profesor y a ese mundo y va aprendiendo de él y en la enad me ofreció eso un ir aprendiendo de gente que que yo creo que ha hecho la escena mexicana durante años de pedagogos muy buenos muy muy capaces y de maestros como ricardo ramírez carnero que ha dirigido la compañía nacional quedan que es con una institución y considero un gran maestro o como el mismo bruno verde creo que encuentro realmente hacia el final de la enad una línea una línea o una carta de navegación yo lo diría así como por dónde me voy a ir y eso creo ya es mucho no y sales de la enad creo yo como con más preguntas no más preguntas que que respuestas y con mucho más incertidumbre salgo de la enad y a mí me gusta mucho control en en mis clases de pedagogía porque yo salí de la enad preparado para ser actor no para actuar para eso te te forjan cuatro años te someten al entrenamiento y yo salí de la enad sin ganas de actuar fue eso porque yo me estaba preguntando muchas cosas en ese en ese momento y el proceso grupal al final ya estaba un poquito desgastado con los con los compañeros y yo me preguntaba por qué por qué se desgastan los procesos por qué la comunicación entre los grupos cambia no tenía muchas preguntas como al interior de los procesos de aprendizaje de cómo aprendemos es algo que a mí siempre me ha me ha apasionado no el cómo aprender las cosas incluso resolver esa pregunta no de si se puede aprender teatro yo salgo de la enad diciendo eso porque tenía también otro interés no que era especializarme en algo y ese algo poco a poco fui definiendo que era la pedagogía no que era esto que yo quería saber que yo quería indagar más más a fondo el cómo aprender teatro o cómo enseñar teatro sí como no repetir estos esquemas me me parecía muy interesante y comencé y justo a investigar dónde podía yo especializarme un poco más acerca de eso entonces por eso digo que no quería actuar de inmediato no no quería salir y decir ya órale a ver métete en una compañía métete a los castings ya o sea vas tarde porque también sentía eso que en la en el proceso que uno vive de egresado hoy yo veía mis compañeros egresados realmente en una angustia terrible que entran en una competencia mordaz no no sólo con los que los mismos que salen de la enad sino con los que salen de casa azul de la del cut de todas las escuelas se entran realmente a a la competencia no y y yo me decía bueno yo yo quiero estar ahí ahora en ese sitio y más bien me fui por el otro lado de quererme especializar para esto ayudó mucho el proceso final con el maestro bruno bert ya que él también te confrontaba no desde antes qué vas a hacer no y en ese que vas a hacer si había un círculo de bueno yo quiero especializarme bueno y te decía bueno dónde no pues es que no sé por qué no muchos decían a lo mejor aquí nada más con con tal compañía o quiero hacer un curso de tal y bruno siempre como ponerte la vara más alta no dice dice bueno si a ti te gusta por ejemplo el trabajo de peter brook porque no vas y lo buscas no y uno decía así como como no sí pues sí que tiene no y siempre este romper el límite o saber que las cosas no son imposibles ayuda mucho un me ayudó mucho entonces yo planteé en una noche de depresión también lo cuento en mis tres de pedagogía en una noche de depresión de no sé qué hacer ya voy a salir de la escuela este qué haría si tuviera todas las posibilidades si todo me favoreciera no si 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 en este instante de la vida nada me preocupara y la respuesta fue yo estudiaría en otro país yo me iría en ese instante yo pensaba como en irme a otro país estudiar y comencé a buscar este posgrado que me ayudara y encontré esa noche el posgrado de teatro y educación en el instituto del teatre y curiosamente como este llamado no yo creo mucho en esto de los llamados estaba abierta la convocatoria no convocatoria abierta al proceso di clic en esa misma noche llené el formulario le envié el formulario y me dormí plácidamente no si ya después de de eso pude dormir una semana después me dicen usted está aceptado en el en el posgrado no y lo esperamos aquí en un mes y yo así de qué entonces aquello que parecía imposible se volvió posible no justo porque porque uno lo va pensando no uno lo va queriendo y lo va estructurando en sus deseos y en sus pensamientos entonces uno va buscando el camino y pues ahí ahí como que empezó otro proceso claro claro es bien bonito que nos narres como cómo has llegado cómo llegaste hasta el instituto porque justo creo que se asemeja mucho a la experiencia de los que hemos pasado hacia las licenciaturas y los que están por llegar y como los maestros te van dejando huellas no una huella sana una huella viva una huella que te motiva a no conformarte con decir el teatro sólo es estar arriba de la escena arriba de la persona actuar o dirigir no sino que también y descubriendo una beta yo para mí es como una meta o una venta subterránea que de repente en la vida o sucede en la escuela o con algún maestro un maestro y que sin pensarlo te abre una maravilla una maravilla en un caso con la voz con la boca sobre todo la pregunta de una segunda de cómo se aprende o si se aprende o se tiene que aprender cómo hacer ya cómo hacer ya y con base en eso y cómo se ve desde la perspectiva del instituto desde barcelona el aprendizaje del teatro desde mi experiencia del instituto me traigo muchas muchas cosas muchas vivencias muchas reafirmaciones en lo que ya se ha aprendido y también una conexión y un reconocer en en la formación teatral al menos en la enado la que yo tuve cosas que que se dicen en todos lados si yo iba a veces uno mitifica mucho que por ejemplo en europa se hace lo mejor y todo esto y dices realmente se hace lo mejor o no o cómo está mi proceso en comparación al proceso de una escuela fue reconocida en la unión europea en o al menos en españa cómo estará no en comparación a mi proceso y gratamente fui reafirmando que muchas cosas son similares sí y que el lenguaje teatral nos une también al estar en clase ya con con gente que era de otros países de otra cultura de de otro en sí de otro nivel cultural o de otra región y me gustaba mucho saber que por ejemplo la primera clase la que entré decían a ver este vamos a comenzar caminando por el espacio no y dices claro no pues aquí allá caminamos en el espacio no pero el por qué caminamos en el espacio el por qué lo está diciendo en este momento el maestro el qué objetivo tiene eso es lo que varía no y también el encuentro yo yo creo mucho en el aprendizaje del encuentro del encuentro con los otros sí ya en el contacto ya en el diálogo sí en todo que pasa dentro de las dinámicas de propias de la clase del aula y también muy interesante y igual de importante lo que pasa fuera del aula que a veces no se toma en cuenta las relaciones que tú vas haciendo los diálogos sí con con ese otro humano que es otra experiencia otra manera de ver la vida si eso te va enriqueciendo entonces yo creo mucho en uno en la pedagogía del encuentro y una pedagogía como de la migración o sea migrar de una zona en la que conoces a una zona desconocida donde igual ni saben de ti igual no saben de tanto de tu país no eso también me queda claro como hay lugares comunes no si tú dices que soy de méxico hay un lugar común y de pronto empiezan a conocer más de ti y de tu país si hablas más de él no si hablas otros aspectos entonces este intercambio cultural yo creo que es lo que encuentro en el instituto en esta experiencia del instituto aprender de manera intercultural si mezclar mezclar las culturas creo que nos permite comprendernos también el mirar lo otro o lo que consideras tú tan distante o tan diferente te hace identificar más tus rasgos propios afianzarte en lo que tú eres y también cuestionarte tus propios esquemas y yo me traigo también el avance que se tiene allá por ejemplo a nivel de sistematización y documentación de todos los procesos ahí en el instituto se tiene paralelo a lo que es el instituto a la academia el museo de las artes escénicas en donde se tiene una integración muy agradable muy orgánica entre la investigación la documentación la documentación la interpretación un acervo impresionante de 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 cosas no de de documentos de objetos o sea te puedo decir que tienen vestuario original de margarita shirgu de los montajes de garcía lorca ahí inmaculados en el instituto no y de pronto hacen exposiciones no en sus salas bueno llega el grado hasta friki de que tienen el pedazo de dedo así te lo digo el pedazo de dedo de cervantes ahí este encapsulado lo cual ya está este friki no pero lo puedes 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 también mirar de lo que son los archivos originales de cervantes originales de de lorca algunos manuscritos y tener acceso a esas joyas pues es muy rico no tienen de todo no entonces si me traigo mucho eso no como la capacidad que tienen de documentar de valorar la historia de sistematizar sus procesos que eso es lo que yo creo que un poco adolecemos de este lado no el no escribir que estamos haciendo cómo llegamos a tal punto o no dejar este documento no que nos ayude a explicarle al que viene que es lo que hicimos con contrario a nosotros creo que tenemos mucha experiencia vital si nosotros en el actor mexicano creo que aprende mucho del hacer no porque tenemos que resolver en el momento miles de cosas de producción miles de cosas de 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 muchas de muchas índoles y nos hacemos más hábiles en en eso no en en con pocos recursos hacer mucho sí entonces me llevo eso el contraste el contraste con lo otro con una institución que pues tiene más de 100 años que tienes sus especialidades sus maestros distinguidos su acervo pues eso y vivir en una ciudad también muy muy este cosmopolita como lo es barcelona donde la las esculturas son muy variadas sí sin duda sin duda y bueno pues aquí ya estamos recibiendo algunos comentarios saludos de eugenio núñez de algunos maestros del tema y bueno aquí el maestro salvador opina un estudiante debe ampliar sus lecturas su genotexto su cultura personal no conformarse con lo que recibe en una hora o dos cada uno que propone un 20 por ciento y el estudiante debe aportar un 80 y yo coincide mucho con el gusto porque indudablemente creo que ha cambiado también la visión de que la luna cumple solo es un receptáculo y lo que tiene el maestro el maestro ya incluso en esta sobretodo en la cual hay una distancia en el aprendizaje debido a la contingencia la contingencia platicábamos no hace mucho que la gran responsabilidad de la alumno de tomar su proceso por su cuenta no depender tanto del maestro incluso tal vez hasta exigirle al maestro el interés con las líneas o los campos que a él se le están abriendo que es de curiosidad por conocer no y que de repente no sólo se sostiene por los programas de estudio que había acotado y a lo mejor está muy limitado esta nueva manera de aprender el día no me refiero no sólo de aprender de la luna del maestro sino también del aprendizaje del maestro frente al alumno sí pues creo que estás dando como en el clavo en el clavo del cambio de paradigma que se está que se está viniendo ya desde hace tiempo en cuestión de pedagogía pues que pone al alumno en el centro del aprendizaje y al maestro como un guía o un acompañante y es muy fuerte porque hay contradicciones severas en cuestión del sistema educativo nos educan o fuimos formados en un sistema educativo en el que el que está hay enfrente parado nos tiene que dar todo no en el que dicta qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer y en ese sistema crecimos la mayoría en el de la orden no en el de la información en el de dar solamente datos y que el otro la aprenda y lo repita y ahora con estos cambios de paradigma donde nos preguntamos bueno qué es lo que está aprendiendo el alumno o qué es lo que tiene que aprender pues es fundamental que el docente también entre a esa dinámica de situarse como yo también que voy a aprender no sale el docente que está aprendiendo o qué qué condiciones yo le llamo qué condiciones va a poner en el juego del aprendizaje en el aula para que se dé ese fenómeno tan complejo que es el educativo el de la transformación el de entrar de una forma y salir de otra sí y vamos a ver que son múltiples los factores los que los que afectan esa relación sí pero yo creo que el docente es aquel que pretende poner esas condiciones para que el alumno en libertad descubra y nosotros en el teatro que descubra él en el teatro su papel su sus capacidades para que pueda expresarse para que pueda desarrollar sus cualidades para que se pueda interrelacionar con sus compañeros para que se haga preguntas fértiles que lo guíen sí y él y el docente creo que tiene que acompañar ese proceso que no va a ser igual en todos el resultado creo que eso también hay que distinguir que cada alumno es diferente y por eso están estas teorías nuevas de las inteligencias múltiples por ejemplo no sabemos ahora que ya un alumno puede estar aprendiendo más de manera kinestésica un alumno puede estar aprendiendo más de manera visual de manera sonora leyendo o sea cada alumno es distinto y creo que eso también debemos poco a poco de ir entendiendo la otredad no el la capacidad de ser uno diferente al otro y que todos podemos convivir y aprender y bueno yo pienso que en este instante en este momento de crisis o de replantearnos cosas el fenómeno del aprender teatro le enseñar teatro pues se va se va a reinventar como muchas cosas no se van a replantear las relaciones se va a replantear los esquemas de cómo aprende el alumno yo estoy de acuerdo con el maestro lemis que con de que comenta no que un 80 por ciento está en el alumno pues creo que sí o sea el el hambre de aprender creo que viene de del alumno no y y que también el docente puede encaminar esa 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 hambre de aprender dándole estas condiciones dándole la información abriendo su mente con comentarios abriendo su mente con la experiencia también personal también acompañándolos de manera personal creo que es muy complejo el proceso de aprendizaje y más ahora en la distancia pero creo que es un diálogo de las dos partes tanto del alumno como el docente si nos piden bueno si puedes bajarle un poquito tu volumen porque creo que reverbería el sonido sobre todo cuando hablo yo aunque está debajo qué opina gerardo monsalvo que es egresado del tema la primera generación del tema y también se dedica a la comunicación además de ser actor dice yo creo que la labor del maestro es fundamental ya que como huema sin menciona cada alumno es diferente el maestro no da una clase da el número de clases diferentes como alumnos tenga en el salón y uno de los papeles más importantes del maestro es aparte de enseñar teatro el de aprender la luz el de aprender la luz en el alumno para que éste tenga la inquietud de buscar investigar más allá de lo que se le brinda en el salón sí indudablemente creo que es algo que hemos estado fortaleciendo mucho al menos en el centro morelense de las artes en cómo conllevar la curiosidad que inicial del alumno y que no se pierda a medida que avanza en los semestres y que justo el aprendizaje dependa más sobre sus propios intereses sobre sus propias dudas no y que de esta manera podamos estar en constante comunicación porque una duda del alumno también es una duda del maestro no cabe la posibilidad a todavía expandir más el conocimiento que traiga uno o tenga uno desde la experiencia y en este sentido huema si nos puedes dar tu opinión sobre una desde tu mirada experta en cuanto a la pedagogía del arte y en este caso del teatro cómo ves alcema en su proceso de pedagogía en lo que ahorita se está armando y cómo ves alcema en esta y en este periodo tan vital y a la vez tan alarmante que ha sido esta esta contingencia no por aquí uno de nuestros alumnos dice maestro qué opina del teatro en línea por ejemplo no que que ya va más allá ya no sólo son las clases en línea ahora es el teatro en línea cómo se aprenderá entonces el teatro en línea qué dices al respecto huema digo que que vamos a aprender juntos vamos a resolver juntos esto este dilema porque porque no hay como fórmulas no más bien hay preguntas en que nos hacemos en conjunto en cuanto a lo del sema creo yo lo veo desde digamos desde la pedagogía con un interés muy muy auténtico de hacer una respuesta a aquello que esté sucediendo en la actualidad ya antes de la de la pandemia o de esta crisis observo un interés y un trabajo en actualizarnos en no defasarnos en cuanto a modelos pedagógicos y también en cuanto a necesidades que nos está exigiendo por ejemplo un actor contemporáneo no ya te va antes de la pandemia pues el hacer un trabajo interdisciplinario buscar procesos más colaborativos que hagan respuesta a a nuevas nuevas propuestas no el también optar por un perfil de egreso de un actor que sea más como en el ejercicio de tener estas múltiples inteligencias múltiples cualidades o digámoslo en en pedagogía no múltiples competencias no ya obedece a un a un sistema que es más más cercano a la realidad antes el esquema era te enseño a actuar para que te presentes en bellas artes pero ahora cuánto se podrán presentar en ver ya en bellas artes no y ahora menos con la pandemia entonces cuántos pueden actuar con los grandes directores no para eso te enseñaba creo que el que el teatro ya está cambiando y los procesos están cambiando el sema tiene un trabajo muy auténtico en la investigación de estos planes y la actualización del plan lo cual yo veo positivo también veo la capacidad de dialogar o de enfrentar las problemáticas también con el alumno la atención que se le brinda yo veo muchas ventajas en cuanto al sema también por ser una institución que no está tan centralizada si bien muchos maestros son de la ciudad o se formaron en la ciudad el estar en una ciudad como cuernavaca te permite otras cosas te permite más más apertura el iniciar también nuevos caminos en una institución yo creo que es fundamental creo que tiene mucho futuro yo yo lo veo así el sema tiene mucho futuro en cuanto a formación tiene mucho que ofrecer eso bueno así así vería el trabajo del sema y la otra es en cuanto al teatro no como 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 hacer teatro ahora en línea y como como enseñar pues eso es lo que creo que estamos tratando de resolver al menos en lo personal estoy en un proceso como actor y en varios procesos como profesor en el proceso como actor estamos investigando cómo podemos resolver un montaje de un shakespeare que es antonio y cleopatra con que se planteaba con un número de actores como de 20 más el coro cómo resolverlo de manera en línea sí y de ese tamaño es es la pregunta que tenemos que hacernos y no hay no hay ahorita respuesta más que lo que estemos investigando en conjunto con el director ahora hacemos reuniones incluso al rato tengo una reunión con este director que es gutenberg brito en donde él nos propone nos lanza preguntas como bueno y tú cómo mostrarías esta escena sintetizada en en un vídeo de un minuto no y dices como no como le voy a hacer y nos desconectamos y le damos propuestas y nos da retroalimentación es decir es toda una exploración y creo que eso es lo rico que nos está dejando esto esta pantalla ahora este cuadrito es nuestro escenario y en esa medida tenemos que explotarlo sí porque el actor se forma para para resolver estas preguntas sí tiene que proponer nuevas nuevas respuestas a esto no tiene que hacer y como docente pues me enfrento también a muchas muchas problemáticas no desde desde el alumno que no se puede conectar porque no tiene los recursos tiene mala señal o aquel que esté ya está muy cansado son son muchas muchas preguntas en torno a la a cómo aprender en línea lo que sí puedo ver es que si hay si hay logros si se pueden realizar objetivos de aprendizaje en línea al menos por ejemplo en lo teórico tiene que ser muy claro las sesiones tienen que ser cortas tienen que ser muy concisas los conocimientos que tienes que quedar las prácticas se genera otro 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 tipo de comunicación ahora no en lo teatral creo que si se puede y creo que es es una forma un poco inusual no podría definirlo el otro día estaba viendo el vídeo de de dubati que dice lo que están haciendo realmente es vídeo teatro algunos aseguran que es teatro creo que todavía estamos en esta en este debate y que lo rico va a ser eso las diferentes respuestas no ya vemos ya vemos a una compañía como la furia del sbaos hacer una propuesta ya a nivel global y una compañía que ya había experimentado con muchas tecnologías desde antes no es parte de su discurso y ahora vemos cosas interesantes acciones que sí se pueden lograr en el teatro comunicar algo y bueno en concreto ahorita estoy en el proceso de cierre que que vino de este semestre con la ópera de los tres centavos con mi grupo de actuación justo en el sema y yo puedo decir que que es un trabajo de experimentación y de exploración que los hallazgos y el sentido lo van encontrando ellos y lo voy encontrando yo a medida que ellos proponen algo si cuando yo veo que están transmitiendo que parece haber comunicación entre este cuadrito y el de allá digo guau o sea o sea que si se puede no la acción si llega al otro si por este medio entonces es un trabajo de estar experimentando como como en la escena igual no que te pide el director algo y tú tienes que explorar y ver y si te dice que no tienes que hacer otra propuesta y si te dice que no otra propuesta en ese sentido yo creo que es muy similar a lo que vivimos en el aula de que él cada uno tiene que asumir su rol cada uno tiene que que proponer desde desde su desde sus herramientas y si no hay una suelta y bueno y en tu caso creo que eres uno de los que siempre está como en la investigación personal y sobre sobre todo a partir de resolver no sólo tus necesidades individuales sino también las que vas ahí detectando en lo colectivo a mí me sorprende que por ejemplo ahorita ya estás tomando otra maestría no que tiene que ver mucho con esta de la educación a distancia y del uso de las tecnologías a ver por qué porque ahorita tomar algo así como ves que más adelante aguema sin aplicando todo esto que que te llamó la atención en esa maestría que estás encontrando ahí huema un poco es una locura no porque ante tanta saturación de estar en la pantalla y y de decir si se puede o no pero yo quise tomar esto como un reto también como un reto de aprendizaje y un y y una cuestión propia de ser congruente no de de tener una noción mucho más consciente de que es un proceso en línea no a partir también de de lo que yo veo en mis procesos de cómo los alumnos se refieren o lanzan reflexiones o críticas de que están cansados yo yo dije yo quiero saber también el rol de de alumno en un dispositivo de aprendizaje en línea veo esta maestría maestría de teatro y artes escénicas por la universidad de la rioja y me me llama la atención justo adentrarme están esta universidad ya lleva tiempo haciendo los procesos en línea y y eso creo que es un primero es un reto personal después creo que es una acción como es una acción congruente que tiene que ser congruente de un docente que se tiene que actualizar yo me veo yo me veo ejerciendo la actuación y la docencia ahora de manera híbrida entre lo digital y espero que progresivamente volvamos a lo presencial pero lo que no podemos creo yo es hacer como que nada pasa no 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 podemos como evadir que esto no está sucediendo sino más bien hacer un acto de resiliencia no para mí ahorita esa ese concepto está resonando mucho en mí cómo cómo hacer resiliencia es decir cómo te sobrepones hacia las cosas si como cómo puedes darle la vuelta hacia algo constructivo hacia algo creativo o hacia algo y también que sea empático con el otro entonces quiero aprender más justo para dar mejores procesos de aprendizaje si quiero estar mejor preparado para saber también cómo es lo que viven mis alumnos y enfrentar esas problemáticas que ahorita pues vino en la coyuntura no y uno está resolviendo ahorita estamos resolviendo pero yo quiero pasar de esa fase de resolver como se puede a saber qué es lo que se puede hacer o no en estas en estas plataformas así de ver si sin duda yo creo que va a ser un tema que tenemos que abordar ya desde también la academia porque seguramente es algo que estará después de casi casi como de manera más frecuente o al menos ahí latente para estas generaciones que tienen la gran responsabilidad de de seguir haciendo teatro no y pese a lo que pase no varios maestros que entrevistado dicen cuando les preguntan y qué opina de que el teatro está en agonía y todos dicen pues es que está en agonía desde quién sabe cuántos siglos atrás y siguen agonía y no se muere y para que se muera yo creo que desde mi punto de vista tiene que esperar el último ser humano que desaparezca de la tierra y eso quién sabe porque a lo mejor con las tecnologías algo va a pasar también en ese aspecto ya este año como dices que ya no es sólo el teatro teatro sino el teatro y algo más no el teatro expandido y el teatro en diferentes modalidades y formatos creo que justo es un tema muy pendiente para las escuelas es un reto no abarcarlo desde ahora y en este sentido nos preguntan si veremos la ópera en línea lo que está trabajando con sus chicos sí 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 las veremos la veremos eh les digo las fechas de una vez para para que estén al tanto este se se hará este ejercicio de verificación este cierre esta exploración esta migración a lo digital eh se hará el primero el tres de julio habrá cuatro fechas primero el tres el ocho y el diez uno tres ocho y diez de julio a las siete de la noche estamos proponiendo eh bueno no creo que no te había dicho pero pero bueno lo lo anuncio de de una vez en en el entendido de eso que estamos eh haciéndole frente a a este a este reto no que a mí me parece eh me parece un un impulsor no como tú dices siempre el teatro está en crisis que por esto por lo otro eh la historia del teatro está plagada de crisis no y en las crisis tiene la creatividad entonces bueno pues esta es nuestra respuesta esta es nuestra respuesta a a a lo que está sucediendo no de un montaje que se que se pensaba en un dispositivo de de teatro de calle a este dispositivo digital entonces sí pues eh ya estarán enterándose de de la difusión ya ya haremos como algún una especie de 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 cartel o algo para que para que se para que se les invite a este a esta muestra sí 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 creo que es muy importante que se vea al final de cuentas cómo se está resolviendo desde eh las aulas virtuales los procesos de los chicos no también porque creo que al final de cuentas eh no se debe de quedar ahora archivado en una USB o en un este o en una caja de estas de tecnología sino que justo la labor del teatro es que llegue llegue ahí a los los espectadores y eh que ahora estamos frente a una pantalla pero al final de cuentas yo creo que eh yo no podría decir que lo que estamos haciendo es solo video ¿no? porque lo que estamos aportando es que todo sigue haciéndose en vivo ¿no? no es grabado y retransmitido se está haciendo en vivo y tiene fallas en vivo y tiene equivocaciones en vivo y tiene maravillas en vivo ¿no? ¿no? eso es lo que yo digo que por eso todavía se puede seguir diciendo que hacemos teatro ¿no? este tienes y con base en eso eh Wemadzi ahora que lo mencionabas y que decías que Gutenberg Brito tu director de Antonio y Cleopatra nos mete en problema para resolver ahora escena de la obra que ustedes ya tienen montada por completo ¿no? ¿no? y que incluso está por ahí pendiente que venga a Morelos y que se monte junto con los algunos de los eh alumnos del SEMA y dime ¿por qué esa inquietud de hacerla o de retomarla o de analizarla o de ese no sé hacia dónde va el objetivo de tomar una obra ya hecha y ponerla a cuestionar y a jugar desde esta perspectiva de la tecnología pues es una provocación del propio Gutenberg y del equipo que primero nos nos apasiona el la obra pero nos apasiona trabajar en grupo el grupo que ha formado Gutenberg esta compañía corazón corazón compañía creativa creo que se encuentra muy bien en el en el diálogo ¿sí? es un disfrute como estar estar viendo estar compartiendo estar hablando entre nosotros y tratar de generar esta propuesta ¿no? la obra se ha transformado varias veces eh inició como un trabajo de final de la maestría de Gutenberg y después de ahí lo migramos hacia hacia el José Luis Ibáñez en la UNAM lo migramos hacia el milagro o sea cada vez se ha ido transformando entonces ahora el reto es cómo transformarlo de manera digital y creo que tiene mucha riqueza ¿no? el preguntarse ese tipo de cosas al menos como actor me está costando un empeño tiempo este me está me está metiendo en problemas que eso es lo que a veces tiene que tener un actor ¿no? el cómo resuelvo esto y las digamos digamos las preguntas que hay en ese montaje es ¿cómo podemos dar la sensación de que nos estamos tocando realmente o de provocar al otro en el que sepa que lo estamos contactando ¿no? aunque sea por medio de esta pantalla que era algo fundamental en la obra la obra se proponía hacer un encuentro de lo erótico que suceda en escena y que irradio hacia el espectador ¿cómo provocar lo erótico en el espectador? lo erótico entendido no como hacia lo sexual o lo vulgar o o lo o lo pornográfico sino como detonar sensaciones eróticas en el espectador y esa es una gran pregunta que estamos tratando de resolver porque claro que están estamos mostrando o tratar de mostrar cuerpo o piel en este momento en estos dispositivos y con compañeras es muy fuerte ¿no? y implica como mucho cuidado entonces ¿cómo vamos a hacer eso? la escena primera de Antonio y Clopatra en nuestro montaje era una orgía ¿no? o lo que era un paisaje de cuerpos desnudos en penumbra entonces eso ¿cómo lo hacemos ahora en digital? no puede ser igual ¿no? no podemos ser como arbitrarios y decir todos nos desvestimos y ya ¿no? o sea ¿qué hacemos? ¿cómo pasar ese mensaje y cuál es lo esencial? y el valor que vemos en este instante es ¿cómo tocar al espectador? ¿no? ¿cómo tocarme yo y tocar al otro? a pesar de estar así a distancia entonces es una pregunta por eso bueno por eso tan tantas bueno exploraciones y tratar de responderlas claro claro y bueno yo creo que así como ustedes varias compañías están también trabajando sobre premisas y preguntas a partir de este acontecimiento mundial ¿no? y creo que justo eso es lo que la esencia de estar trabajando junto al otro ¿no? incluso los mismos colegas de la danza que también trabajan con el cuerpo están en esta pregunta de ¿y ahora cómo hacemos? ¿qué hacemos? ¿no? la danza no solo depende de estar ahí de cuerpo presente o sí es también como el descubrimiento a la que llegaremos después y bueno pues Gerardo nos dice nosotros la primera generación de teatro del SEMA nos graduamos con la ópera de los tres centavos ¿sí? no me acordaba Gerardo adaptada y dirigida por José Caballero y el reto no es poner una cámara en frente del escenario sino transmitir el suceso teatral sin que pierda la licencia claro 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 hablábamos mucho en el proceso de con mis alumnos de los sucesos ¿no? y de lo importante que es Brecht al poner los sucesos históricos ¿cómo sucedió eso? ¿no? decirlo el recurso del narrador el recurso de decir los sucesos sociales políticos el contexto ¿y cómo lo trasladamos eso a la escena? y luego bueno si conoces la obra sabrás que dura un montón ¿no? es una obra que montada yo creo que así tal cual dura dos horas y media, tres y con las canciones y todo esto pero justo ese es el tema ¿cómo reinterpreto? ¿cómo rehago este discurso? ¿cómo lo actualizo? ¿cómo lo hago vigente? pues ahí estamos en eso ¿no? y sí esto del suceso el suceso es muy importante y más como en Brecht lo nombro ¿no? sin duda es un suceso que trastoca muchas cosas y yo y bueno pues para ir cerrando estimado Güema no sé si quieras compartirnos algo más unas palabras pues creo que sería hacia la comunidad teatral del SEMA y comunidad teatral de Cuernavaca que desde que empecé a trabajar ahí yo he visto mucho potencial mucho potencial humano y mucho potencial en la propia ciudad ojalá y con el tiempo estemos construyendo en conjunto una comunidad que se apoya que una comunidad que también se critica de la buena forma ¿no? que haya crítica teatral de lo que hacemos que haya diálogo enriquecido entre una otra escuela entre grupos independientes ¿sí? que se conforme una comunidad que nos permita aprender aprender en comunidad y eso se logra con todas las propuestas con todas las propuestas dando cabida a múltiples expresiones y yo le apostaría a eso ¿no? como cada quien estamos aportando algo a nuestro quehacer en esa ciudad ¿sí? y olvidar un poquito o poner bien en perspectiva esto que yo creo que siempre ha estado desde que desde antes de que lo que se hace en la Ciudad de México o los referentes ¿no? los referentes que a veces son comparativos y que a veces nos aferramos a ellos yo creo que tenemos mucho potencial para hacer nuestras propias propuestas nuestros propios referentes y dialogar con otras ciudades con otros lenguajes con otros países nos hace falta eso abrirnos a otros países a otros lenguajes a otros seres y eso abrazarnos en conjunto ¿no? cobijarnos como comunidad ir construyendo ese ese sentido de estamos haciendo teatro ¿no? estamos haciendo estamos haciendo comunidad entre todos así es así es y bueno hablando de comunidad les comparto que a partir del siguiente viernes este segmento que hasta ahora lo había ocupado solamente teatro y empezarán a ocupar también las otras áreas danza, música, artes visuales escritura creativa y la y el posgrado la situación de posgrado del SEMA para que ustedes también vean quienes se trabajan ahí quienes dan clase a qué se dedican cómo resuelven su actividad artística e intelectual en torno a las artes y sus disciplinas y bueno pues por ahora nos estamos despidiendo y diciéndoles pues que ya pueden encontrar en el en la página del Centro Morelense de las Artes la convocatoria en la licenciatura en teatro y a todas las demás disciplinas y también al bachillerato con perfil artístico les doy mi correo que es el que está enseguida de mi nombre aquí registro.teatro arroba semamorelos.edu.mx ahí con todo gusto les puedo resolver sus dudas y comentarios respecto a la escuela de teatro y también sugerencias para seguir con este canal seguiremos haciendo entrevistas con los maestros de teatro ahora también alternando con los de las otras disciplinas y ha sido un placer Güema verte aunque sea a distancia y yo espero que no esperemos mucho para poder vernos frente a frente cara a cara cuerpo a cuerpo ¿no? ahí en el SEMA y platicar de mucho más gracias a todos los que nos escucharon que están compartiendo sus gracias saludos y si hay alumnos saludos mis alumnos saludos gracias a todos y gracias a nuestra doctora Leticia Martínez que por aquí nos esté escuchando a nuestros alumnos colegas y demás muchas gracias Güema y estamos en comunicación desde SEMA Intramuro hasta pronto gracias 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 Gracias.